Cuando ellos, el Joel me llama a mí, no sé cómo consiguió el número mío, él me llama y me dice, bebo, tú puedes bajar a Pimentel aquí a buscar a la mujer mía con la ropa de ella. Digo yo, yo puedo, pues me dijo, te voy a dar 500 pesos a que busque un carro, y vaya a ir a buscar, entonces yo fui a un amigo mío y le cogí su vehículo enfrentado para ir a buscarlo a él. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el domingo. ¿A qué hora? El domingo como a la, ¿qué hora era más o menos? Eran como eso ya de la uno y pico, por ahora las dos. Entonces yo fui a buscar la mujer de él, la ropa de él, y la ropa de él, todas las ropas, pero él se fue con el muchacho en el motor. O sea, él se fue a hacer el atraco. Ajá, él se fue en el motor, él no vino conmigo en ningún momento. ¿Y tú le buscaste la ropa de su esposa? De su esposa, la que está aquí, la pelúa. La pelúa. Esa es la esposa de él. Ok, entonces tú buscaste esa ropa, ¿dónde la llevaste? Ajá, yo fui a Pimentel, la busqué allí, y ella se quedó hasta en mi casa, con mi mujer y el niño. La pelúa. Ajá, ella se quedó allá, en mi casa, y de allá yo le dije a ella, ya, después él me llama, y me dice, Bebo, ¿tú puedes bajarme a buscar a Pimentel? Y yo, pero ¿a qué yo te puedo bajar a Pimentel? Porque tú me dijiste que fuera a buscar a tu mujer. Me dice, no, yo maté a un hombre, y vale, no, no, no me hable de problema a mí, que tú sabes que tenga la mujer, mi niño, aquí le digo. ¿Tú trabajas? Yo estaba trabajando, pero vea, me pasó un accidente, teniendo que todo el topo el tío en la cara. ¿Dónde fue eso? Eso me pasó en la, en la Castilla. ¿Aquí en San Francisco? Sí. ¿Y entonces tú compartías con él siempre? No, no, no. Él iba a mi casa allá, y siempre quería interesarcarme, y la mujer mía siempre le decía, no, no me venga a buscar el marido mío aquí, que el marido mío está muy tranquilo, y va. Bebo, ¿y tú has estado atrascando en otras oportunidades? Bueno, otra vez yo caí preso. ¿Por esto? ¿Por atrasco? Por atrasco, le hice cinco meses en la Fortaleza Nueva. ¿Y a partir de ahí te saliste de eso? A partir de ahí. ¿Pero seguiste vinculado a estos muchachos asaltantes? No, no, porque ellos simplemente, era como él me conocía, él trataba como de buscarme la manera, y cosas, y yo siempre los rechazaba, porque yo no quería estar en esos, en esos momentos. ¿Entonces tú te entregas, porque tú no estuviste participando en esos años? Claro que no. Si te hubieras sabido, te crees que si hubieras sabido algo de eso, yo me hubiera entregado así al pecho, yo sabiendo que eso... ¿Entonces yo él andaba con, con el hijo de la pelúa también? Con, no, ellos, ellos, ellos anduvieron un tiempo, pero... Pero que, ¿Joel y quién matan a don Eusebio Batista? Javier. ¿Pero Javier no es hijo de la pelúa? No. Pero la pelúa es... El que dice que era barbero, de que que era barbero, de que que lo llamaban para recortar, ese era el que andaba con él. Pero, ¿y ese está preso? Él está aquí, en el cuartel. Ese fue de los primeros que se apresaron. Cuando mataron a Joel, que agarran a Joel, agarran a él, y dos mujeres. Ese es Javier. Ese es Javier. Y dime una cosa, pero al hijo de la pelúa se le está involucrando como que andaba manejando el motor. No, porque no, hijo de la pelúa. El hijo de la pelúa anda corriendo. ¿Por eso? ¿Por qué anda corriendo? Anda corriendo, digo, por una muerte. Por dos muertes. No sé, ahí yo no sé. Yo no lo conozco, yo tampoco lo conozco. Lo están involucrando a dos muertes, al hijo de la pelúa. ¿Cómo es que se llama él? Eh, creo que, no sé, no sé bien cómo se llama. ¿Cómo dice usted? Ella no lo conoce, yo no lo conoce a ninguno de esas. Bueno, pues, entonces usted se entrega porque usted no tiene nada que ver en eso. Nada que ver en eso. En ese momento yo estaba hasta con mi abuelo, estaba con mi mujer, y anda mi abuelo cuando él me llama. Y hasta él, la misma mujer de él, sabe que yo no sé nada de eso. Que ella simplemente ya tiene que declarar y tiene que hundir a quien tiene que hundir en ese caso. ¿Y tu nombre completo, Bebo? Víctor Emanuel Duarte Faña. Te estamos haciendo entrega, ¿cómo tú estás? De Bebo, ha sido, pues, involucrado en el asesinato del comerciante Pimentel. Él me llamó para entregarse, él señala que no estaba presente en el hecho, que simplemente lo llamó Joel para que él le buscara una ropa y se llevara a la esposa. Cuéntenle brevemente a Simeón. Simeón, le tengo para contar que en ese momento, él todavía le he hecho y no lo había hecho. Cuando él me llamó, porque él me llama y me dice, Bebo, ¿tú puedes bajar aquí a Pimentel a buscarme la mujer mía y la ropa de ella? Digo yo, sí, yo puedo, le digo. Me dice, pues, búscate un carro, ¿verdad? Y busco un carro, te voy a dar 500 pesos para que eche gasolina. Yo voy. Entonces, ya, de allá para acá, él se fue con el otro muchacho en el motor. Él todavía no había hecho el hecho. Eso fue con el otro muchacho en el motor. Esto fue cuando fue de aquí en San Francisco. Vuelve y me llama y me dice, ¿tú puedes venirme a buscar a Pimentel a Pimentel? Y le digo yo, por ella, yo te fui a buscar tu mujer. Yo veo en Raúl que ella está aquí en mi casa. Y mi mujer, le digo. Y me dice, no, ¿qué fue que yo maté un tipo y baño el tipo del otro? Y yo digo, no, yo no puedo. Y yo digo, está bien. Entonces, después, llegó a mi casa. Y llegó a mi casa. Y yo digo, no, yo no te quiero a ti, yo no me di aquí. Le digo, yo no te quiero. Yo viví ahí en la calle Cero. Pero yo, no. ¿Con quién a quién le andaba? Él andaba con él que agarraron con las dos mujeres a donde lo mataron a él. Y que agarraron con él, y que agarraron que decía, dice el caballero. Y la dos mujeres, ese era el que andaba con él. Y la mujer de él está clara de que yo no sé nada de eso. Porque cuando él me llamó, ella estaba en mi casa, tranquilo. Cuando yo viví, me llamó, que había matado el tipo. Ella estaba en mi casa, tranquilo, otra vez. Pero, ¿qué es una verdadera en cuanto al sur? Claro, porque ayer andaba buscándome, pero que andaba demasiado la gente. Porque si yo le dije a la mujer mía, yo me voy a entregar. Yo le dije a ella, yo me voy a entregar el bune. Y ella me dijo, no, tú se puede entregar yo, porque es algo de un trabajo. Si lo llaman el gato, porque yo lo que tenía era para, porque yo, tantas enseñó a hacer nada. Porque si yo hubiera hecho el hecho, yo no puedo tener miedo, porque si te hace una cosa, tienes que ser responsable de lo que viene. Pero yo no sé de nada. Entonces, por eso yo ven y me entrego. ¿Qué se corresponde con el magistrado? Tenemos el arresto ya, en esta ley. Se va a procesar, se va a hacer la investigación del lugar, se llevará a medida de cohesión si es necesario. La mujer de ella testiga, de la pelúa, la que dice en la pelúa, que agarraron las dos mujeres y el tipo. Ella testiga que ella puede hablar, que ella sabe que yo no estaba cuando hicieron ese hecho. No me preocupo, pero su derecho estará garantizado con nosotros. Entonces, tenemos que contactar a la víctima y también la persona que le dice el proceso de aquí, para ver qué hay una roja en el proceso. ¿Cómo es? No, yo esta bien. Gracias.